Soy el Dr. Ricardo Muñoz Molina, Cardiólogo y Director Médico de CardioCAD. El acceso a mejores medicamentos, a medicina avanzada, mejores hospitales, mejor equipo médico, especialidades dentro de la medicina, hace que la expectativa de vida de la población sea mayor y conlleva también al problema de una población cada vez más añosa que va a tener complicaciones de problemas que se resolvieron agudamente. ¿Qué quiero decir con eso? Por ejemplo, un paciente que tiene un infarto del miocardio y que tiene acceso a que se le trombolice o se le abra la arteria coronaria a través de una angioplastía, se va a salvar, va a salvar esa parte aguda de la enfermedad, pero muy probablemente con los años pudiera tener complicaciones o problemas renales o de otra índole que van a ser enfermedades crónicas que también requieren tratamiento. Dentro de ellas, pues hemos hablado ya varias veces de la insuficiencia cardíaca y en esta ocasión quiero comentarles sobre distintas comorbilidades o enfermedades que están a la par del problema cardíaco y que pueden complicar el manejo de ese paciente. Entre ellos, por ejemplo, enfermedades pulmonares, enfermedades renales, la apnea del sueño, donde la persona tiene pausas al respirar en las noches cuando está dormido y eso aumenta la probabilidad de arritmes y eventos cardiovasculares. Otros como la anemia o incluso pacientes que no tienen anemia por definición, pero que tienen deficiencia de hierro, deben ser diagnosticados y tratados en forma adecuada para mejorar los signos y síntomas de insuficiencia cardíaca y de mejorar la calidad de vida de ellos. Entonces es importante que si alguien tiene el diagnóstico de insuficiencia cardíaca, se determine cómo está su nivel de hemoglobina y sus niveles o la cinética de hierro para poder recibir tratamiento especializado. Actualmente hay preparaciones para usar entravenoso, de tal forma de que se obtiene el resultado en forma muy rápida y también en forma mucho más efectiva. Es así, entonces, como vemos que de alguna forma el cardiólogo, en forma integral, tiene que manejar al paciente con problemas crónicos cardiovasculares.